¡Suscríbete al canal! 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 Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo es una ciudad en el valle del río Urubamba, en el sureste de Perú. Es conocida por sus baños termales y el acceso a las ruinas incas cercanas de Machu Picchu. El centro de la ciudad está lleno de restaurantes y tiendas con el mercado artesanal en su centro. Prácticamente todos los que visitan Machu Picchu tienen que realizar una parada obligatoria en este pequeño y colorido lugar. Acabamos de comprar nuestros tickets para mañana subir en estos camioncitos que ven aquí. Esos son los que nos suben hasta Machu Picchu, Aquí están mis boletos Y aquí están las tarifas Algo caro, 24 dólares para extranjeros Pero es lo que teníamos que pagar por subir De forma rápida El mercadito de aquí de Aguascalientes Frutita, de todo Buenas tardes Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias por ver el video. 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 Las chicas lo eligieron. Así que si la comida no nos gusta, es culpa de ellas. Vamos a ver si está buena la comida. Yo pedí un chicharrón y un ceviche. Gracias. Gracias. Se ve de lujo. Y ya llegó mi segundo platillo. Chicharrón de cero. Chicharrón de cero. Chicharrón de cero. ...los lugareños y ver cómo es la vida de sus locales al caer la noche. Después de la buena comidita que nos echamos, andamos caminando aquí por el pueblito. Vamos a buscar y a comprar los típicos souvenirs de por acá. La verdad es que yo creo que se ve más recomendable comprar en el mercado que se encuentra justo fuera de la estación de trenes. Hay más locales, se ve que se puede regatear más el precio porque en los locales que se encuentran ya más adentro del pueblo sí sale algo caro comprar algún recuerdito y todo eso. Entonces, vamos a caminarle para buscar lo más baratito. Aquí en Machu Picchu también echan la retita. Aquí en Machu Picchu también echan la retita. ¿Cuánto dice que valen? ¿Cuántos cuestan estos? Veinte, veinte. ¿Veinte? Doce. ¿Doce? Gracias. Gracias. Ah, mira aquí están los tres. Sesenta soles, piedra tallada. Salta soles, piedra Gracias. 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 No olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales.